Pero nos quedamos un ratito con San Lorenzo y nos quedamos con la Selección Argentina y quién mejor para hablar de estos dos ámbitos que el señor Néstor Pipo Ogrosito. ¿Qué tal, Néstor? Gastón Darío Romero te saluda. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Buenas tardes. Todo tranquilo. Bueno, a ver, antes de meternos en la Selección Argentina, que es a lo que nos abocamos durante esta primera hora del programa, estábamos hablando del tema de San Lorenzo y del Pichi Mercier. vos, que sos alguien bastante ligado al mundo del ciclón, ¿te pudiste enterar de algo? ¿Hablaste con alguien cercano al Pichi? No, no, no. Me enteré ahora mirando televisión y, bueno, seguramente que trataré de averiguar porque es un chico que yo lo tuve en Argentina y a cual lo tengo mucho aprecio. Bueno, y a ver, teniendo en cuenta la actualidad de San Lorenzo, sabiendo que vos estás, obviamente, siempre metido, que jugás al fútbol senior, ¿qué te parece cómo está llevando a cabo Aguirre al plantel, metido en la Copa Argentina, peleando la Copa Sudamericana, el torneo local? ¿Es el único equipo que está con esta triple competencia? Muy bien, para mí está muy bien, ha ido de menor a mayor, ha hecho recuperar el nivel de algunos jugadores, porque el blanco, desde que había llegado, no había tenido el rendimiento que tiene ahora, el UCI también levantó mucho, varios jugadores han levantado su nivel y creo que también debe tener mérito de entrenador. Y que, cuando tenés que decir, este es el jugador clave de este San Lorenzo, ¿a quién lo nombrás? Porque vos decías, ¿no? Belucci, que al parecer es una de las mejores contrataciones, por lo menos, de este semestre. También hablar de Blandi, que es un goleador imparable, y que siempre está Torreico, por ejemplo, y que en la defensa parece que no fallan y hay jugadores de selección. Cuando tenés que mencionar a uno solo, ¿con quién te quedás vos? Sí, es difícil nombrar a uno en particular. Yo creo que hoy el rendimiento es de varios, y eso hace que el equipo posea variantes, sea sea jugando con dos puntas o jugando con Ceruti. Dos puntas por adentro, Ceruti, porque Canterucho ha jugado por derecha y ha jugado por izquierda, es un plantel muy rico y los cinco equipos grandes tienen muy buen plantel, con muchas diferencias sobre los demás, entonces yo creo que San Lorenzo ha contratado muy bien y que hasta ahora está yendo muy bien, por suerte. ¿Y qué te parece la actualidad del fútbol argentino? Nada, en el mundo no hay 750 jugadores de primer nivel para que tengan un nivel alto, entonces en ningún lugar del mundo hay para formar 30 equipos de máximo nivel, pero entonces tenés los cinco grandes y los demás muy disparo el rendimiento con los cinco grandes. ¿Y este torneo? Se va a terminar sacándole 40 puntos a los últimos 10, a los últimos 15 equipos, los equipos de arriba. ¿Y este torneo de 30 equipos qué opinión te merece? Porque ya obviamente hay muchas opiniones. Eso, que no es normal, las cosas no son normales, es muy raro que salgan bien, es natural que no haya en el mundo un campeonato de 30 equipos. Bueno, ahora sí, pasando al tema de la selección argentina de fútbol, mañana el partido ante Paraguay, teniendo en cuenta el encuentro ante Perú, ¿qué opinión te merece? ¿Qué crees que tiene que cambiar, tanto sea Bausa como los jugadores, para dar vuelta a la mala imagen que se dejó allí en el país Inca? Sí, no hay una cosa en particular a mi entender, se ha cambiado de entrenador hace poco, antes tenían muy claro lo que jugaban, ahora están conociendo al patrón, y hay que ver qué era lo que le pidió el patrón el otro día contra Perú, porque si no, el equipo antemano, uno pensaba que podía quedar partido, y después en el partido quedó partido también el equipo, entonces hay que ver qué era lo que él pretendía, si por ahí pretendió eso como para tener un cambio de golpe, a ver que por knockout cuando es así, el que tiene mejor categoría es el que termina ganando, pero en esta ocasión no faltó volumen de juego, pero hay que ver qué era lo que buscaba el patrón, o qué era lo que quería, yo creo que principalmente es eso, tratar de jugar más en bloque, y Argentina tiene muy buenos jugadores, excelente. Bien, y nosotros en una de las encuestas que publicamos, hablábamos de unas declaraciones que resonaron bastante del Kun Agüero, que decía que cuando esta generación no esté más, que se lo va a extrañar, vos coincidís con esta idea, porque se habla mucho del tema del fracaso, y de que no se ganaron esas tres finales a las que llegaron, pero también hay que jugar las finales, ¿no? Sí, sin ninguna duda es que ha sido exitoso, pero bueno, campeón sale uno, y Alemania se preparó para salir campeón del mundo 10 años, y en Argentina es todo muy apresurado, no hay planificación a futuro, entonces eso hace que todo se trabaje para hoy, y no pensar en el mañana, eso hace que no haya un rumbo, sino que se vaya solucionando las cosas que se van presentando en el momento, y que no tengamos un patrón de juego claro, eso tendría que ser desde la AFA, no desde que uno, unos tipos que vayan y presenten un proyecto, todo el proyecto tiene que ser la AFA, no de un cuerpo técnico, y llevar la AFA teniendo claro cuál es el proyecto que quiere, y cuál es la intención de juego que quiere, contratar a un entrenador para jugar de esa forma. Bien, y a ver, el Patón Bausa dirigió solamente tres partidos en esta selección, y ya teniendo en cuenta la igualdad ante Perú, se le ha caído un poco, por lo menos en las redes sociales se han manifestado quizás, en contra tanto sea del rendimiento de la selección, como de los planteos del Patón, vos, ¿qué crees que tiene que cambiar? No, pero las redes sociales no juegan al fútbol, las redes sociales no juegan al fútbol, y cualquier cantidad de gente se esconde atrás de un mensaje que no tiene validez. Las redes sociales se revierten, cuando el equipo juegue bien y gane, no es una cosa que yo piense que para la gente que dirige tiene que ser algo significativo. También se pueden llevar para un lado o para el otro, entonces no lo tomo yo como algo importante. Yo, pero bueno, después hay que ver la gente que está a cargo, si eso tiene importancia o no, para mí no. ¿Igual crees que es el gran déficit quizás que tiene esta selección, sobre todo en estos últimos partidos, la ausencia de Messi, que todavía no ha encontrado un estilo de juego quizás? Sí, el cambio constante de una forma a otra, como te digo, el patrón de juego tiene que ser a través de los juveniles, y después llegar a la selección mayor jugando de la misma forma. El Barcelona no varía, hay cosas que se ponen de moda, el plan B, porque si juegan con... El Barcelona le gana todo, le pega un baile a todo y no tiene plan B, juega siempre de la misma forma, y les gana todo y con baile. Entonces, tratar de tener una forma de llevarla a cabo, de hacerlo bien, y que tenga completamente claro a qué juegan, y cómo juegan, y que los otros se preocupen por uno, más teniendo los jugadores que tiene Argentina, que son muy desequilibrantes, que son de mucha inventiva. Así que yo para mí lo más importante es que Argentina tenga un patrón, y a partir de él lo pueda desarrollar y hacerlo bien. Bien, ¿y cómo es la designación de Mico para hacerse cargo de las juveniles, teniendo en cuenta esta crisis? Sinceramente no lo conozco, no lo he visto trabajar, y es... Hay que ver quién lo elige, quién es el que decide, quién es la capacidad para elegir. Entonces, como todo, a mí me pueden llevar a... Yo puedo decir que me gusta un zapato, pero yo no tengo idea cómo se hace, entonces sí tendría que hablar, que hay que hablar un tipo que sepa y que elija un buen zapatero y que elija un buen diseñador, que esté preparado para eso, no cualquiera. Bueno, el fútbol es exactamente lo mismo. No puede decidir una persona que no esté capacitada, para eso hay gente capacitada, con mucha experiencia, y así creo yo. Lo que pasa es que nosotros creemos lo que somos, que inventamos todo, que sabemos todo. Tenemos muy buen material, pero del año 30 al 2016, que son 86 años, pues, ¿eh? Sí, sí, 86. Se ganaron los mundiales, nada más. Entonces, por ahí, nosotros pensamos más de lo que somos, o a mi entender, tenemos muy buen material, porque de los cinco mejores jugadores del mundo de toda la historia del fútbol, tres son argentinos, que son Ditefano, Maradona y Messi. Después estaba Pelé, y después poné Traife, o Reckenbauer, o el que quiera aún. De esos cinco, tres son argentinos, o sea, que material hay. Pero bueno, hay que tratar de planificar a largo plazo, y no tan corto. Perfecto. Bueno, para ir finalizando, y no agradecerte por estos minutos, después de tu paso por Almería, en estos últimos meses, ¿ya recibiste ofertas? ¿Te interesaste por volver a dirigir, o por el momento es algo que dejas aparte, disfrutás del senior, verlo desde otro lado? No, sí, he tenido dos o tres posibilidades para trabajar, pero bueno, he preferido esperar, esperar y tratar de elegir bien lo que llegue. El tema a veces de no tener representantes siempre te dificulta un poco más el trabajo. Pero bueno, ya llegará algo que uno esté convencido y que tratar de elegir bien. Perfecto, Pipo. Y la última, gana Argentina mañana, ¿no? No es una cosa que uno puede garantizar nada, ¿no? Por el rendimiento, después de un rendimiento extraordinario, y por ahí ese partido, ese día, una pelota, por eso es tan lindo el fútbol, tan opinable, porque todo puede variar en muy poco tiempo, una expulsión, un penal, un montón de cosas. Entonces, por eso es tan apasionante y tan lindo el fútbol que nadie, nadie tiene razón, siempre. Así que bueno, esperemos que gane, todos estamos ansiosos para la Argentina, juegue bien y gane. Te mandamos un abrazo, Pipo, gracias por la comunicación. No, al contrario. No, al contrario. No, al contrario. No, al contrario.